Me voy rápidamente con Mónica, que tiene cosas que contarnos, creo que está en el estudio de Sergi Regala, efectivamente, ahí está Mónica Aldehuela. Buenas tardes. Pues sí, Alfredo, buenas tardes. Aquí estamos porque estamos ya en época de comuniones. Sí, sí. Estamos ya justo ahora mismo en el Ecuador. Y hemos venido a conocer algunos diseños. Pero, ¿cómo fue tu vestido de comunión? Pues un poco feo, la verdad. ¿Por qué? Pues mira, a mí me pasó una cosa y es que yo, bueno, primero te voy a presentar, vamos a saludar a Sergi y te lo cuento, ¿no? Sí, sí, sí. Buenas tardes, Sergi. Hola, buenas tardes. Encantado de volver a recibiros. Bueno, que me está preguntando Alfredo que cómo fue mi vestido de comunión. A mí, Alfredo, pues bueno, me pasó que a mí no me gustaban los vestidos de comunión mucho. Yo quería ir con un vestido corto, no encontré ninguno corto. Al final me puse uno largo y bueno, pues me vestí de comunión porque me tenía que haber vestido de comunión. Bueno, pero si me hubiese pasado lo que le pasó a una de las clientas de Sergi Regal, probablemente hubiese ido más guapa. ¿No, Sergi? Sobre todo más cómoda y más tranquila con lo que tú necesitabas en ese momento, que en tu momento quería un vestido corto. Y en mi caso, como tú bien has dicho, he tenido varias niñas, varias clientas que me lloraban porque no querían hacer la comunión con un vestido de comunión típico. Y yo tengo el corazoncito muy débil. Aparte, para eso me dedico a lo que me dedico. Y diseñé un traje de comunión, que lo voy a enseñar, de niña, pero con pantalón, ¿vale? Es su pantalón en palazos de vestir con su top de comunión. O sea, y la niña ha sido feliz porque no todas las niñas le gustan los vestidos ni quieren hacer la comunión con un vestido. La niña ha sido feliz y además está teniendo muy buena acogida este diseño. Sí, la verdad que ha tenido muchísimo éxito. En redes sociales me lo ha apoyado gran parte del público que me sigue a nivel nacional. Lo han compartido muchísimas revistas, le han compartido todas las asociaciones pro-derecho LGTBI por quitar etiquetas en cuanto a moda por el sexo. Entonces, no todas las niñas llevan falda. Así que estamos en el siglo XXI. Claro, y para que nos hagamos una idea de lo que era, este era el vestido, ¿no, Sergi? Este era el vestido. Es el mismo diseño. Y de vestido ha pasado, vamos a ponerlos aquí al lado para que se vea la diferencia, de vestido ha pasado a pantalón. ¿Qué te parece, Alfredo? Sí, sí. Muy bonito, ¿verdad? Bueno, esto respecto a las niñas, aunque por aquí hay algo más y me comentaba Sergi que, bueno, al final sigue un poquito la línea de colores pastel, rosa, sobre lo que se lleva. Sí, todas las niñas son muy princesas, la gran mayoría. Y a todas les encanta su vestido de tul, de verse como una princesa, tonos pasteles, tonos nudes, rosas, tonos muy cálidos y muy delicados para las niñas. Y hablábamos también que ha habido muchas comuniones que se han aplazado a septiembre. No sé si varía un poco el diseño de aquella gente que está haciendo ahora la comunión a la gente que la va a hacer posteriormente. O las niñas vienen y dicen, este es mi vestido, este es el que me gusta. Son el mismo diseño para tanto en septiembre como ahora en abril, mayo. Se está posponiendo por la situación actual de la pandemia, pero son los mismos diseños, ahora en abril que en septiembre. ¿Y respecto al niño, que los tenemos por aquí? Los niños intentan incluir colores diferentes por darle algo más de moda, pero al fin y al cabo siempre triunfan los azules marinos y los beige, los almirantes y los marineros clásicos de toda la vida. O sea que básicos. Básicos, sí. Los niños suelen ser las cosas que estamos más acostumbrados a ver. Se puede innovar menos. ¿Y de colores que me decías que alguno habéis introducido? Pues por ejemplo colores, a lo mejor una línea así con unos colores más en rojo, colores más atrevidos, más fuertes, por darle una línea más moderna al traje o en este azul pitufo. Pero al fin y al cabo siempre triunfan los mismos. Los azules marinos y los beige, eso no pasa de moda y los que las mamás y los niños siempre están por elegir. Bueno, esto respecto a los protagonistas, pero vosotros también tenéis aquí vestidos, trajes para invitadas. ¿Qué se lleva, Sergi? Sí. A ver, yo soy partidario siempre de que la mamá y el papá siempre vaya con algo que se sienta cómodo, porque eso se refleja después en el carácter, en la forma, en las expresiones y necesitas estar cómodo el día del evento y disfrutar del evento que es la comunión de tu hijo. Por llevarse se siguen llevando los tonos pasteles, los enseñoras, los nudes, los verdeaguas, los malvas y líneas. Es que cada cuerpo es un mundo y a cada mamá le favorece una línea diferente. Entonces, por mucho que haya algo en tendencia de moda, si no te queda bien, tienes que ir a buscar algo que a ti y a tu figura te realce y te quede perfecto. Al final creas tú la moda, ¿no? Exacto, exacto. Pues muchísimas gracias, Sergi. A vosotros, por acordaros de mí y encantados de recibiros cada vez que queráis. Alfredo, no sé si quieres preguntarle algo más o si quieres ver algo, algún diseño, saber algo de estos vestidos, de otros. Cuéntame. Es que, como ya hemos hecho la comunión... ¿Cómo vas a volver a hacer la comunión? Como ya la hemos hecho, o sea, que te digo, nos viene un poco tarde. Pero, bueno, sobre todo agradecer a Sergi que siempre está dispuesto a abrirnos las puertas y a estar con nosotros y a contarnos cosas interesantes. A mí me gustaría verte con tu traje de comunión. No. Eso lo dices ahora porque no me ha visto. Pero mejor que no me veas. ¿Por qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver. Un reto. Venga. Si tú traes foto de tu comunión, yo traigo foto de la mía. Venga, vale. De lejos. ¿Vale? Hombre, eso no vale. No, 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 no. De cerca. Venga, de cerca. Venga, me comprometo. Venga, fenomenal. Trato de eso. Soy un bocas. Soy un bocas. ¿A qué ha venido esto ahora? O sea, es que tampoco... A que te veamos de comunión. Ya, pues me lo podía haber evitado, las cosas como son. Pero, en fin, yo, por tal de verte a ti vestida de comunión, lo que sea. Mónica, hasta mañana. Ya que no lo consigues de novia, vamos a por la comunión. Todavía, de momento, de momento. Todo se andará. Aún queda temporada. Adiós. Descansa. Hasta mañana. Hasta luego. Ahora tengo que traer yo la foto de comunión. Pero es que soy un bocas, de verdad. No, 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 no